Bueno, antes de empezar con el video, me gustaría que por favor me apoyen en Instagram, y también que voy a tener una comunidad en Amino. También quiero decirles que esté activo en la campanita para que no se puedan perder ningún video, y también que me apoyen en las redes sociales que van a estar aquí abajo. Bueno, sin más demora, vamos a empezar con el video. Nos conocemos desde hace años, y todavía no me toma en serio, Plagg. Necesito mejorar mi jugada. Te lo he dicho, cómprale camembert. Plagg. Estoy hablando en serio, mira. Oh, es por eso que estás en ese sitio, hue femenino, otra vez. Los chicos lo utilizan también. 26 plantas que atraen a las marejitas. ¿Notas algo nuevo, mi Lady? ¿Qué estás haciendo, Shad? ¿Qué estás haciendo, Shad?